bueno bienvenido a un nuevo vídeo en este canal y esta vez estoy muy emocionado son las 10 y 20 de la mañana me despertó la persona del correo que me trajo un paquete este yo sé que hace un mes casi más o menos hice mi unboxing de lo que vendría siendo el volante el volante que compré el logitech g25 eso ya no existe ya no existe este lo vendí y vendí también varias varias cosas para poder comprar lo que tengo ahorita acá que ya me llegó estoy emocionado es un volante fanatec que es el combo o el bundle del f1 trae los pedales la base sería el servo motor y el volante de formular bueno me llegó estoy súper emocionado es primera vez que tengo tipo de productos como decirlo premium de primera calidad y como saben también que yo apenas voy comenzando con esto pero me entró la pequeña de querer ese volante el texto o un de 300 pero estaba viendo que los presiones del 3 300 y el fanatec no variaban demasiado aquí en argentina por lo menos porque están desquiciados todos los precios y así que opté por el fanatec que es una de las mejores opciones para estar más que bien y claro voy a ir comprando un poco a poco ciertas cositas porque necesitan otra cosa el unboxing creo que lo voy a hacer acá en esta mesa o no sé si lo voy a hacer aquí porque aquí como que medio incómodo que lo va a hacer en aquel lado para que ustedes puedan ver mejor bueno muchachos no extendamos más esta emoción así que vamos a hacer el unboxing buena gente disculpen el desastre ese ahí pero bueno no se puede hacer nada es lo que hay los cables eso hay así que bueno vamos a comenzar con el inbox sin breos aquí tenemos el primer paquete es que esto yo creo que es el volante aquí viene el volante amigos yo no puedo creer la caja de la cintica de fanatec que violador sigamos con el inbox yo voy a comenzar por lo que es un poquito menos importante que venir haciendo los pedales así que vamos a hacer un unboxing de los pedales y vamos a ver qué tal son más pedales brea lo lee coronavirus estados unidos no importa brea vamos a ver todo lo que trae poco a poco trae manual de instrucciones y calcomanías realmente que se lo voy a poner ahí a mí la estructura esto viene recontra bien embalado esto es la base o la talonera no sé amigo esto es calidad carcoño espera roti ah no esto es una goma que va aquí tapando algunos tornillos supongo perfecto perfecto escuchen perfecto escuchen ni tal esta la controladora perfecto fanatec hay tenemos tornillos el cable que va conectado directamente no sé si a mí esté al a la base o ahí veo después de instrucción está el primer pedal y esto yo creo que es él y lo huele el pedal mascoso pedal 2 este viene como con una gomita aquí atrás para hacerlo como porque progresivo o sea para sentir un poquito más de presión en el en la frenada el freno y yo tendría que comprar ahora lo que va haciendo otro freno célula de carga esto se puede sacar lo se quita y se convierte en clutch o en como es el crochet trae llaves para este nada más bra bueno y pasamos con la siguiente está paseado vamos a abrir ahora la base el cerrum que es la fanatec s perdón ccl elite wheelbase miren esto amigos miren esto esto es violar que pesa mucho aquí te dice el heartbeat de tu corazón mientras vas abriendo el paquete aquí dice 150 150 160 como que se te va acelerando el corazón por cierto este es compatible con playstation 4 y pc 170 180 go 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 y abres tu base a ver que trae igual manual de guía rápida eeuu por lo que se ve perfecto calcomanía trae botoncitos para cambiar el volante si quieres cambiar los botones eso es súper personalizable aunque creo que el volante trae más y ahorita lo vemos trae el cable usb un o-ring no sé si está y el cable de corriente así vamos a la base amigo no lo puedo creer no puedo creer que yo tenga esto en mis manos es increíble increíble y ahora vamos a una de las partes que es como decir esta es la parte más bonita porque si no deja ver el led es el volante que es la como la parte más llamativa la parte más llamativa de esto porque lo digo queda el volante bro es un volante fórmula 1 porque así venía el kit f1 club sport y bueno steering wheel f1 esport oficial no sé cómo es el nombre fórmula 1 a ver si te trae algo por aquí arribita ah sí dice very one dimensional in terms of what we do in the cockpit let's go lo mismo manual de guía rápida calcomanías como les dije trae más botones para personalizar increíble y miren gente cómo viene este fruto son lo más miren cómo viene esto súper protegido todos los productos tenía la la goma fuma está todo bien protegido y mire un tornillo que se va como que para asegurar bien en la base aunque eso tiene un release que es como que tiene una pananquita ahorita les muestro para colocar y quitar rápidamente o sea miren cómo viene esto oh my god vamos a abrirlo bro que te sucede arcoño más esta gente como mira tiene h de argentina y puesto estaba totalmente sellado todo esto debería ir aquí esto esto es a la gente que le compré el volante bueno no importa vamos a mostrar el volante mío miren está increíble a las levas es el release que tú haces así la colocas y listo lo quiero sacar hace y a casa amigos bueno gente esto es alcántara creo se siente súper bien esto tienen unos topes de goma esto es un joystick escuchen nada bro esto es otro nivel esto es otro nivel la verdad faratec es increíble bueno gente van a ver todo el de saturday atrás yo la verdad no puedo creer que tenga esto la verdad lo que voy a hacer ahora vamos a montarlo a ver cómo lo monto si es compatible con mi costo con mi estructura con que hacer una creo que no porque esto es igual a más plata no tengo perea eso es el unboxing la verdad sin palabras bro aprobaré bueno gente eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y estoy muy emocionado por ya probar esto literal estoy muy emocionado eso ha sido todo espero que dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta alguna duda pueden escribirme la dejen su like suscríbanse al canal porque ahora sí voy a bueno ahora si no voy a empezar a seguir a subiendo contenidos sobre sim racing o carreritas yo manejando etcétera y bueno chicos nos vemos el próximo vídeo hasta luego wow